¡Cuidado, no os matéis! ¡Venga, esas palmas! ¡Cuidado, no os matéis! ¡Cuidado, no os matéis! ¡Venga, reiniciamos! ¡Que el ritmo no pare, no pare, no! ¡Que el ritmo no pare! ¡Que el ritmo no pare, no pare, no! ¡Que el ritmo no pare! ¡Que el ritmo no pare, no pare, no! ¡Que el ritmo no pare!